Bueno, bueno, pues vamos a empezar. Hola, Edith, ¿cómo estás? Pues el día de hoy vamos a continuar con los fondos. Vamos a hacer un archivo tamaño de tabloide. Creo que este viene por default en el Paint Tool C2. Estoy utilizando tabloide a 350 dpi, que quiere decir que mide 28 por 43 centímetros. Y, ah, bueno, ese creo que lo hice yo. Esto es porque, digamos que me da margen a procesarlo en otros programas, como el Photoshop, para hacer un limpiado. Pero eso lo veremos luego. Como quiera, pues ya estamos trabajando muy, ¿cómo se dice? Estamos trabajando muy bien para la web, para el Twitter, para el Instagram en directo. O sea, desde el Paint Tool C2 o desde el... Ah, bueno, desde el Krita no. Me sigo peleando con el Krita. Pero sí desde el Clip Studio Paint y el Paint Tool C2. Vamos a ver, traigo ahí un ejemplo que te quiero mostrar. Vamos a utilizar las guías estas del punto de fuga. Ya que existen y, la verdad, están muy padres. Y mira, aprovechando que tú tienes Paint Tools ahí. ¿Tienes el 2 o el 1? Voy a cerrar el... El WhatsApp acá. ¿Ok? Voy a guardar el WhatsApp. Digo, porque me están apareciendo acá notificaciones. Para que tú cheques allá. Se escucha un ruidito. ¿Qué es? Ventilador. Bueno, vamos a trabajar rápidamente con los ejemplos, unos ejemplos con un punto de fuga. Ese está muy sencillo. Bueno, salen estos ejes y lo que podemos hacer rápidamente, pues, es dibujar objetos con líneas verticales y horizontales. Y luego le podemos dar profundidad. Lo bueno es que nos va dando la idea de hasta dónde llegan las líneas y entonces es cómo podemos dibujar los objetos. Este es a un punto de fuga para todos aquellos que, pues, no han visto los demás videos. Yo no había descubierto la herramienta de perspectiva del Paint to Usai. Está muy divertida. Está muy padre. Espero que no haya dudas. Ahorita, no sé si estás hablando, pero de repente oigo así como un ruidito como de ventilador y no escucho tu voz. Gracias. Este es a un punto de fuga. Y te fijas, la línea, o sea, mientras te mueves en una línea, tienes el margen de decir, ah, aquí me detengo. Eso está padrísimo. Yo estoy utilizando manos libres. De hecho, me lo compré ayer en 30 pesos. Está muy práctico. Bueno, aquí nada más el detalle con un punto de fuga es que digamos que tenemos un área útil bastante reducida para mi gusto. Porque en el momento en que te empiezas a alejar del punto de fuga, las cosas se van a empezar a distorsionar, pues, bastante. Aquí estoy haciendo algunas compensaciones para, digamos, que este cubo que está acá no se distorsione tanto. Pero, mira, o sea, entre más me eleje yo, tendríamos que, este, digamos, tener cuidado de que no se distorsione. Voy a hacer aquí una, como una plataforma. Aquí, por ejemplo, esta plataforma cruza, o sea, cada uno de estos cuadrados o cajas están en uno de los cuadrantes. Entonces, no hay bronca. El detalle es cuando vamos hacia el, si cruzamos. Entonces, ahora esta, no podemos ver dos caras de esta pieza. Igual sería algo así aquí. ¿Te fijas? O sea, no podemos ver arriba de esta ni debajo. Aquí estamos viendo la parte inferior de esta pieza. Y acá estamos viendo la parte superior. Nada más que no podemos ver las laterales. Bueno, creo que ya ahí quedó claro con un punto de fuga. Esta, si te fijas, nos puede servir para vistas aéreas. Ahorita vas a ver. Imagínate que estos que estamos viendo son edificios vistos desde arriba. ¿Si te los imaginas? Ok. No te oí, pero supongo que sí. Esto que estoy haciendo son las banquetas. Lo bueno es que las guías, pues, me van dando la idea de que ya me pasé o no me he pasado. Imagínate que estamos viendo las azoteas de los edificios. Bueno, y ese era el ejemplo de un punto de fuga. Aunque, pues, no sé cómo veas, este... Yo tenía otro ejemplo para la clase de hoy. Nada más este es como un repasito. Ahora vamos a ver dos puntos de fuga. Aquí sí puedes ver los puntos de fuga. Están fuera, fuera de la hoja. Entonces, es mucho más fácil. Ahora, esto se puede modificar. O sea, puedo yo mover para que, este... ¿Cómo se dice? Para que estén dentro o fuera de la hoja. Aquí lo mejor es que estén fuera de la hoja. Pero mira. Una vez más. Aquí tenemos los cuadrantes. Pero ahora tenemos dos puntos de fuga. Entonces, si yo quiero dibujar aquí una caja. Esa caja ya no está... No tiene ninguna línea horizontal. Solo tiene líneas verticales porque está a dos puntos de fuga. También se pueden hacer edificios. Si fuese el caso. El caso aquí, mira. Aquí, esta línea nos sirve para... O sea, si te fijas, la línea azul nos da la idea de que el... De que coincida con el otro edificio o con el otro prisma. Esto para, pues, tratar de que fueran, digamos, este... De la misma altura. Aquí me pasé un poco, pero pues habría que borrarle ese pedacito. Ahora, observa acá arriba. Una vez más. Podemos ver debajo... De la pieza. Como si estuviera volando. Ahora, ahorita, a lo mejor no lo ves, pero también es una muy buena forma de hacer una perspectiva sin... Sin tres puntos de fuga, pero que se vea bastante bien. Ahorita te lo explico. Imagínate que en lugar de estar haciendo los edificios volando, estuviéramos haciendo... Como que el campo derecho y el campo izquierdo. Ahorita vas a ver a qué me refiero. Es decir, vamos a girar el lienzo. Y utilizando dos puntos de fuga. Podemos hacer la avenida. Es que quiero que se vaya por el eje azul, no por el verde. Ahí está. Ahí está. Entonces, imagínate que es una avenida y la otra. ¿Estás chateando? A ver. ¿No? ¿Sí me escuchas? Ok. Ok. Pero no me grites. Es que me estás escribiendo en mayúsculas. Ok. Entonces, sí se entiende, ¿no? De que ahora con estos dos puntos de fuga estamos haciendo esta vista aérea sin tener que meter tres puntos de fuga. Es bastante divertida porque... O sea, fíjate cómo podemos hacer los edificios. Bueno, a mí me parece muy divertida. Le seguimos al siguiente ejemplo. Sí quedó claro este. ¿Cómo están los dos puntos de fuga? ¿Cómo están los dos puntos de fuga? Sí, un punto de fuga está abajo y un punto de fuga está arriba en este tipo de dibujo. Ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Que de hecho podríamos hacerlo con este, pero ahorita vas a ver. Vamos a hacer un archivo nuevo. Y vamos a hacer un archivo nuevo. Y vamos a hacer la de tres puntos de fuga. Y vamos a hacer este siguiente ejemplo. Primero que nada voy a dibujar algo así como un... Es un prisma rectangular. Y la idea, ahorita vas a ver... Es como dibujar... Una escalera. Vamos a dibujar una escalera. Vamos a hacer aquí algunos truquitos. Esto ahorita lo estoy dibujando muy suave. Para el siguiente ejemplo. Voy a... A ver... A ver... Hay una forma de... Ahí está, sí. De desactivar las reglas. Ahí está. Ahora, ahorita voy a desactivar de antito las reglas para hacer lo siguiente. Para hacer líneas que me den este, por ejemplo, ciertos puntos. O sea, este punto. De aquí... De aquí para acá. De aquí para acá. Entonces ya tenemos como que ciertas referencias para lo que... Para lo que sigue. Ahora, voy a volver a cortar aquí. Voy a aplicar la regla otra vez. Vamos. Y vamos a buscar la mitad. La mitad de aquí, acá. Y de aquí, acá. Entonces aquí queda. Igual. De aquí, acá. De aquí, acá. Y luego volvemos otra vez con las reglas. Y ya tenemos ahí esa referencia. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a trazar una línea hacia acá. Y otra línea hacia este lado. Porque vamos a hacer como que el centro... El centro de una... En... ¿Cómo se llama? Pues de una escalera. Pero... Voy a dejar un hueco especial. Ahorita vas a ver. En cierto punto. O sea, aquí tengo que buscar otra vez la... La mitad de aquí. Aproximadamente es por aquí. Y sería para acá. Igual acá, más o menos sería por aquí. Y sería esto, sí. Bueno. Aquí, basado en esta referencia, por ejemplo. Voy a hacer un primer escalón. No sé si lo alcanzas a ver. Aquí me estoy basando, por ejemplo, en esta línea. Para empezar a trazar los escalones. Puede ser medio confuso, así que podemos cambiar de color para que... Aquí, por ejemplo, en el momento en que lleguemos a este tramo. O sea, a este otro tramo. Necesito yo dar vuelta. A ver, aquí hay una duda. Aquí, 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 aquí. Es que mi duda es... Aquí le voy a aumentar tantito porque no cabe... No cabe bien el siguiente escalón. Y mira. Porque aquí lo... Aquí lo que quería yo... Es hacer como que el tiro de una... Escalera. Pero... Digamos que aquí va a haber un descanso. Pudiera ser este. Ah, pues sí, es cierto. Es que sí puede ser... Puede ser este mismo. Este mismo escalón. Y aquí comenzar... El escalón que va... Hacia la izquierda. Chateame si tienes... Dudas. Si se entiende. Sí, 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 sí. ¿Hay dudas o no, no, no hay dudas? Sí, entendí. Ok, ya. Bueno, entonces continuamos. Aquí, por ejemplo, estamos hablando... Fíjate, ¿dónde se supone que andamos? O sea, yo aquí voy a trazar este escalón. Y si bajo yo la línea, hay que ver... Hasta este punto... Es que tengo mis dudas de a dónde estamos llegando. Ah, ok, ya. Es que esta debe ser mi línea de referencia. Ahí está. Y este... Ok. Sí, ahí está. Bueno, entonces, el siguiente escalón... Representaría el siguiente descanso... Que viene a caer aquí. Bueno, tiene que caer hasta acá. Sí, ese sería el siguiente descanso. Y ahora empezaremos a subir el siguiente escalón. O sea, nada más que aquí lo que pasa es que ya no podemos ver tanto. O sea, aquí empezaríamos a tapar. Sí, voy a cambiar de color una vez más. Porque... A ver... O sea, este escalón nada más veríamos hasta aquí. Y veríamos una pequeña parte de la pisada. Así se llama. Entonces, aquí lo único que tendríamos que hacer es esto. Para ver sobre... El escalón. Entonces, digamos que... Es más, voy a quitar tantito esa y estos. Es que lo que voy a hacer es que aquí haya un último descanso. Ahorita lo vamos a ver. Lo que voy a hacer es que aquí voy a hacer un truco especial. Quitando la... Quitando la... La... La guerra. Digo, la regla. De aquí hacia acá voy a trazar una línea. Y luego me vuelvo a activar la regla. Hacia el fondo. Y vamos a buscar el otro punto. Ahí está. Ese es el punto. Y otra vez. Sin regla. De aquí a acá. Y si te fijas, esta es la parte inferior de esa parte de la escalera. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende? Si, por ejemplo, quisiéramos darle así el volado. ¿Sí? Si le quisiéramos dar aquí el volado. O sea, me refiero a que también esto estuviera sin estructura. Pues tendríamos que buscar aquí como que la mitad de este. A este punto. Y tratar de pegarlo acá. O sea, para que... Para que esta fuera... Este... La escalera así voladita. O sea, te digo, sin estructura. Y que pudiéramos ver por dentro de la torre. En cuestión. Aquí nada más sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Creo que son... Creo que son dos metros. O sea, es que son veinte centímetros, veinte centímetros, veinte centímetros, veinte centímetros. A ver, déjame checar. Alto de un escalón. Veinte centímetros, sí. Sí, tenía mi duda. Sí, entonces, un escalón estándar mide veinte centímetros. Entonces, imagínate que son veinte... O sea... Ya veo. Son veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, un metro, un uno veinte, uno cuarenta, uno sesenta. A ver, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hasta acá son dos metros. Hasta este punto. Ok. O sea, este, este punto. Acá apenas, fíjate. Apenas, este, libra la puerta aquí. Entonces, aquí... O sea, este hueco que tenemos aquí pudiera ser muy bien... Una puerta. Y, digamos que ahorita estaríamos aplicando. Acá podríamos poner otra puerta. Aquí lo único que sí pasaría es que ya se empieza a distorsionar los objetos. Entonces, aquí, en este punto, esta puerta se ve angosta. Pero, no sé si te fijes. Sí se ve angosta, pero si hacemos zoom, pues se ve, pues se ve dos, tres. La verdad no me encanta. A ver. Vamos a ver, vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. Voy a quitar tantito la regla. Ok. Ah, ya sé. Sí, es que no podía, no podía medir tanto. Es que por instinto hice que se viera muy alta y no, no puede medir tanto porque está afectada por un punto de fuga. Pero, digo, no sé si te dejé peor, entonces, este, dime si tienes dudas de lo que acabo de decir. Es que, no sé si te acuerdas o se acuerdan, o sea, pues, que esa regla de utilizar, por ejemplo, una distancia específica, o sea, entonces, esta puerta de arriba, por el punto de fuga, o sea, por el punto de fuga acá arriba, se empieza a distorsionar. Pero, porque se supone que se está alejando de nosotros. Esta escalera, este, aquí en este punto está a la altura de la cámara. O sea, lo que veamos hacia acá, este, lo estamos viendo desde arriba. O sea, si paramos a un humano aquí, vamos a parar a un humano aquí. O sea, si yo paro aquí un humano, ahorita está sin perspectiva, o sea, para que me deje dibujar bocetos. Pero aquí iría, aquí iría un humano caminando, ¿no? Acá, de hecho, me gusta que esté activa la cruzita esa de las reglas, porque, por ejemplo, aquí yo puedo poner un pie, aquí yo puedo poner otro, y yo sé más o menos dónde me está referenciando. Y me avisa, por ejemplo, para dónde estarían los hombros, o sea, para dónde estarían apuntando. Aquí lo único es que parece como si acá arriba, este, ¿cómo se dice? Entonces, se viera más chico, porque me fui muy abajo, me fui muy abajo, pero, este, es que, si acá hubiera estado la puerta, o sea, más arriba, siento yo que se hubiera visto bien. Pero, pues, precisamente, o sea, hay que estar practicando, boceteando, para conseguir los efectos, este, que querramos. Aquí nada más, no está mal, o sea, no está mal, este, pero, porque la, si sigues la perspectiva, siempre te voy a decir la verdad. O sea, lo que pasa es que sí distorsiona, un poquito. Es que este personaje se ve más chaparro. A ver, es que este escalón, este escalón, topa aquí, o sea, eso es lo que me saca de onda, sí. Ah, ajá, ajá. Aquí ya lo único que me faltaría sería, por ejemplo, un, un barandal, pero ahorita no quisiera meterme en esa camisa de once varas. Este, si acaso, por ejemplo, podríamos hacer como que un límite, un techo. Ponerle vigas. Una vez más, la primera viga siempre está en la pared. Aquí también habría una viga. Esta viga está dentro de la pared. Sí, esta es la pared. Entonces, aquí entre, de aquí a acá, y de aquí a acá, podemos dibujar la otra viga. Y podríamos dibujar una ventanita por aquí. Estoy utilizando la línea azul como guía para que me sincronice ahí con la puerta y poder poner una ventana por aquí, o un hueco que nos deje ver hacia afuera. ¿Sí se entiende ese? Aquí, utilizando esta ventana de referencia, voy a hacer otra. Otro hueco. A ver. Tendría que dibujar muy finito. Ahí está. Sí, pero sí se entiende. Esas son dos ventanas que están ahí en el tiro de la escalera. Ahora, todo esto lo podemos colorear. Lo voy a poner en azul. Y va a hacer mi base, ahora sí, de los dibujos que voy a hacer. Voy a utilizar color negro para empezar. Y ya me puedo acercar más. Y ya me puedo acercar más. Voy a utilizar de las artísticas, algunas de las que tengan así, este, bonito. O sea, que me sirvan de línea. Le voy a cambiar el grosor. Aquí, digo, para la utilidad en pluma. Por ejemplo, aquí está el tamaño de la brocha. Si utilizo un 9, es este delgadito, entonces ya me puedo acercar. Pero necesito... Quiero un poquito de textura. Quiero un poquito de textura para que se vea. Pero no. Ahí está. El lápiz es el mejor. Nada más que no quiero... No quiero que... Ahí está. Eso es lo que no quería. Que le iba a quitar la presión para no tener que cansarme tanto. Y poder hacer el escenario... Pues más... Sí, sin apoyar tanto la pluma. Esta línea, acuérdense que no la puedo hacer así directo. Ah, mira, sí lo puedo hacer aquí. No me deja. O sea, tengo que quitar la regla. Ahí está. Ahí está. Y volver. Entonces, aquí... Esta línea está acá. Esta línea está aquí. Bajamos. Sí se batalla un poquito en el aspecto de que... O sea, como la línea es tan gruesa y la perspectiva es tan perfecta, que causa estos desórdenes. Te fijas, o sea, entonces... O sea, entonces... Que da ese tipo de detalles. Aquí lo que voy a hacer es que queda hasta aquí, aumento. Pero volvemos a tener la bronca de que cuando yo lance para acá, pues topa... Topa lejos. Entonces, necesito... Es como esa paradoja de la seca que nunca termina de bajar. Entonces, ahí tenemos que hacer nuestra... O sea, que quede lo mejor posible. Aquí lo más fácil es hacer hacia acá. Pasarme tantito... Es que pasarme tantito... Sería esto. Y borrar... Borrar esto. Borrar, dije... Voy a utilizar el lazo mejor. Oye, ¿está sucia? ¿La puedo lavar? Sí, mamá. ¿A mi muñequita? Sí. La que... La que... Ahí va. Esta. En el lavar el audio. ¿Tiene clase? Sí. A ver... ¿Qué pasó? Es... Ah, ya me... Ahí está. ¿Qué pasó? Te dije que mancha. Vamos a marcar el puro... Vamos a marcar el puro... El puro contorno ahorita. Ver, esta línea puede seguir hasta acá. ¿Estás haciendo tú algún ejemplo? ¿Estás intentando? ¿Estás intentando? Ah, ok. Está complicado. Está complicado. Entonces, no te preocupes. Puedes repasar el video cuantas veces quieras. Porque sí, o sea, sí está complicado. De hecho, o sea, si te fijaste, pues yo ahorita batallé y por ejemplo, pues se me fue, se me fue tantito de control con... o sea, no se ve mal, o sea, pero sí siento un poquito extraño eso. O sea, claro que se ve súper dramático, o sea. O sea, aquí por ejemplo, el detalle sería, como ya te había dicho, sería hacer los fondos de manera de que los puedas reciclar. O sea, nunca vas a hacer la toma abierta así entera, sino que vas a hacer como que aquí saliendo de este cuarto, bajando la escalera, a lo mejor dando vuelta, o a lo mejor entrando al pasillo. Y eso es lo que, o sea, te va a servir, o sea, porque es como si estuvieras haciendo un tilt down. O sea, podemos mirar el pie de la escalera, cómo va subiendo. De hecho, si quisieran hacer animación, eso es muy práctico, o sea, porque tú ya con el escenario así, pues puedes hacer que un monito suba. Claro que la verdad estaría muy complicado, o sea, pero no es imposible. Pudieran hacer alguna que otra escena, pues que sea recurrente, o por ejemplo, si dos personajes siempre se quedan de ver ahí en las escaleras, pues ya tienen las escaleras. O sea. Por ejemplo, pues ya tengo la base, o sea, ya tengo la. Ah, bueno, aquí le fallé. Es que, ajá, 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 aquí va, hasta aquí, este va hasta aquí, este sube, ahí no, porque ese es el pedacito, y este sube. O sea, sube hasta acá, no importa, así que quede. Aquí, por ejemplo, si fuera un lugar de piedra, o sea, aquí sobre las ventanas le pondría así una, un dintel, una piedra dintel. Para, pues para que no se colapse el hueco, ¿no? Incluso hay unas que tienen también acá abajo. Me desespera que se nos da el tiempo bien rápido con estos ejemplos. A mí me encanta dibujar perspectivas. Digo, espero que, que este ejemplo te haya sido de ayuda o inspirador, o si lo quieres, te lo paso, y haces un dibujo muy bonito, y pues me das crédito, ¿verdad?, de que te ayude. Como ves, te late, te late, te late que te pasen estas escaleras y hagas algo bien, Padre Uri, es bien chido. Bueno, no te veo muy convencido. Mira, este, digo, para que intentes hacer algo ahorita, mientras empiezas a hacer tus propios escenarios. Tú ya haces bonitos escenarios, nada más que, a ver, ¿por qué no corto aquí? Y, a ver, ¿qué es lo que pasa? A suprimir, sí. Es que aquí te tendrías que imaginar, por ejemplo, cuánta luz entra de afuera. Sí, lógicamente, ¿de dónde más va a entrar? Este, ¿cuánta luz entra de afuera? O, si es de noche, ¿cómo iluminas? ¿Cómo iluminas adentro? O sea, yo pondría unas antorchas, por ejemplo, si quieres mantenerlo así, este, lúgubre o... Aquí también se ocupa una piedra. Aquí, esta piedra, pues, ya está ahí, o sea... La profundidad... De hecho, este podría ser así, más profundo, así que... Entonces, dudas no hay. ¿Estás seguro? Seguro, ok. Voy a tratar, ok. Así me gusta, porque dibujas muy bonito, y yo sé que estas herramientas te van a catapultar. O sea, yo soy muy técnico, entonces... Digamos que esto lo hago y yo lo siento muy frío, entonces tú le das un toque. Mira, ya con esta estructura, o sea, es más, o sea, yo ahorita ya no estoy utilizando la perspectiva, sino que estoy dibujando con la regla sobre las cosas que ya habíamos trazado. Entonces, digamos que ya no hay tanta... Bueno, sí sigue siendo así como que de repente un poquito de inconsistencia, pero... Es una inconsistencia bonita. O sea, me refiero a que... Una, es más rápido, y dos, nos da chance de trabajar rápido sin tanta presión. Ahorita vas a ver algo. Aquí, por ejemplo, pues ya le empiezas a poner textura. Nada más que ahorita, aquí le cambié el tamaño afectado por la... Ahí está. Para ponerle textura. O sea, la textura no va a quedar igual. Los huequitos estos solo son de un lado, de preferencia. O sea, sobre todo si van a ser vigas, la idea es nada más dar a entender que son maderas, pero realmente una viga de preferencia no debería tener ojitos en la madera. ¿Ok? Cuestiones estructurales. O sea, porque es un punto débil. Este... Bueno, dices que... No hay dudas, entonces ya vamos a ir terminando. Aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, utilizar el pincel más pequeño y, por ejemplo, ir trazando piedritas así al aire. O sea, utilizando la regla de manera de que esas piedritas le den textura. O sea, pero lo estoy haciendo a mano alzada con la ayuda de las... Con la ayuda de las reglas. ¿Ok? 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 Las piedritas estas pueden ser de distintos tamaños? Pero siempre apoyándonos en la perspectiva. Bien, por ejemplo, aquí, esta puede ser hasta aquí, esta puede ser hasta acá, esta puede ser hasta la mitad de la piedra de abajo. ¿Te fijas? Estoy utilizando la perspectiva, pero en mano alzada, entonces da otro toque. Para que no se vean perfectas las piedras, pero sí tengan perspectiva. ¿Ok? Bueno, este, segura, no hay dudas, todo bien, el mundo en paz. Espero que hagas algún ejercicio al respecto. De hecho, por ejemplo, aquí, debajo de la escalera podríamos ponerle... Más textura, o sea, más bloquecitos para dar la idea de que esa zona está oscura. Voy a utilizar tantito la... otra vez la... la perspectiva. Para hacer ciertos... bloques un poquito más exactos. Porque sí siento que había mucho desorden, pero... está bien, o sea, que ya... Ahí está. Es que, si te fijas cómo se ven estos muy fríos... Mira, voy a hacer así unas... rayitas nada más. Esta es otra forma de marcar la... la textura. La textura. Ok. Bueno, pues yo creo que está bien por el día de hoy, porque de hecho ya no sé si me pasé 10 minutos o empezamos tantito tarde, porque esta cosa nomás no enviaba el vínculo para que tú lo recibieras, pero si no hay otra duda, yo creo que este ejemplo se ha acabado, espero que te sea de ayuda, pues imagínate más estructuras, imagínate, no sé, terrazas, calabozos, o sea, cosas por el estilo, yo creo que se prestan muy bien. Estas líneas en particular ya están muy cerca del horizonte, por eso es que se ven así tan normalitas. Por eso hay que seguir como que un ritmo, porque mira, aquí sin querer, hice que coincidieran dos líneas, entonces voy a tener que cuatrapearlas de otra forma, para que no causen conflicto con las de arriba. Algo así. ¿Qué tal se ve? ¿Te gustan? ¿Te gustan? Está padre, o sea, y con las reglas del Paint to Elzay está más que facilísimo. Bueno, eso digo yo. Aquí combina, o sea, le estoy combinando las texturas así entre mano alzada y regla, pues para que quede, digo, para que quede bien y quede mal al mismo tiempo, o sea, que no quede perfecto para que no se vea tan computarizado, pero al mismo tiempo que esté bien dibujado, que eso es lo importante. Aquí en la puerta, por ejemplo, las, si no hay un margen, o sea, si no hay un, este, marco, perdón, todas las piedras se van a ver, o sea, se va, se va a ver, este, su relación con la pared de acá, entonces, así va. Ahí están. Y eso pensando, pues, que, que como se dice, que las paredes no continuaran hacia allá, o sea, que fuera, digamos que dos pasillos que van a dar a este tiro de escalera, y entonces, pues, tendríamos que aplicar, aplicar otras texturillas. Aquí, digo, no hay, no hay bronca, o sea, nada más, por ejemplo, seguimos las texturas que se están, este, aquí, relacionando, o sea, con la otra, con el otro plano, y lo único que tenemos que hacer sería, quitar, ¿qué hice? Sería quitar uno de cada, o sea, brincarnos un escalón, nada más, para que continúe, y luego ya, así, así, ¿Vigas? Igual acá abajo Aquí lo que vamos a hacer es esto nada más Es que quiero terminar esta sensación de profundidad en estos pasillos Y pues ya, ya que quede bien explicado Gracias Gracias Y nos alejamos Y oh, sí, oh, sí Ah, cómo me encanta, me encanta, me encanta A mí me encantan las perspectivas, como lo podrán constatar Este, pues, bueno Mira, por ejemplo, aquí Imagínate, imagínate esto Imagínate que aquí comenzara O aquí hubiera una puerta Sí, una puerta de madera Que nos llevara a otra escalera Que va más para abajo Esa es una O simplemente Pues que Continuara La escalera Sí Más Más abajo Este Que es Es una Una posibilidad, ¿no? O sea, que Que pudiera seguir Más abajo Pues bueno Yo creo que la dejamos por el día de hoy Y pues espero que te haya sido de gran ayuda Que te haya gustado la sesión Y que Pues hayas aprendido mucho Yo Este Yo me divertí mucho porque te digo A mí me encanta La perspectiva Algo que Quieras Decir Aunque sea por chat ¿Sigues ahí? O ya estoy hablando solo Ahí está Ok Bueno En un ratito más Te lo mando Este Gazapos Los que han estado viendo este video Que bueno Que se quedaron viendo Que Si tienen dudas Si tienen comentarios Pues ya saben Ahí déjenlos Y Pásense por el Por el Twitter De De Conny De Edith Este Que A ver si lo puedo Bueno Ahorita yo lo pongo en la descripción del video Para que Vayan Y Tiene más seguidores que yo Así que Pero Unos cuantos más No le caerían mal Bueno Por mi parte es todo chicos Gracias Por quedarse a este punto del video Recuerden que Las clases particulares Tienen un costo De 600 pesos mexicanos O Que son 30 dólares No Si 30 dólares Americanos O 35 Si lo pagan Por Paypal Es Ahí porque El Paypal me quita Entonces Por eso Pero bueno Nos vemos Edith Cuídate mucho Gracias por Tu atención Yo sé que tú vas a aprovechar esto Y que me vas a sobrepasar Porque los alumnos Superan al maestro Y eso es lo que espero Ok Cuídate mucho Nos vemos la próxima Semana Ok Ok Chau 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 Gracias por ver el video.